¡Li! 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 ¡Bueno, bueno, mi gente! ¡Hello! 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 ¿Cómo dice que les va? ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! Según el horario donde estéis. ¿Cómo andamos, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquility? ¿Qué vamos a hacer? De vuelta acá estamos en nuestro Lazy Beam querido. Nuevamente, sí, si quieren saber cómo tener Lazy Beam en Windows, en Mac, en lo que sea, porque, ya lo saben, es mi editor predilecto, lo estoy utilizando muchísimo, muchísimo en el trabajo, me encanta, no lo cambio por nada, ¿ok? Así nomás, no lo cambio por nada. La idea de hoy es no mostrar sus funcionalidades, lo siento, sino que voy a mostrarle cositas de buenas prácticas y tal que pueden utilizar en el día a día y que les va a facilitar muchísimo poder pasar un code review, ¿ok? Así nomás. Les va a ayudar, pero un montón, yo sé lo que les digo. Además de eso, lo que vamos a hacer, de vuelta, si quieren ver mi configuración y tal, miren rápidamente, vamos a venir acá, ahí lo tienen, el mejor editor de código para mí, aprende cómo instalar Lazy Beam desde cero. Les voy a pasar ahí el video de YouTube, por si lo quieren tener a mano, por si quieren probar Lazy Beam, sepan que es un camino de vida bastante complicado, pero al final del día es muy difícil ya salirse de Beam, ¿ok? Una vez que les gusta ahí, que le agarren el gustito, estamos complicados. Entonces, miren, estamos en Lazy Beam, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un archivito, súper rápido, vamos a llamarlo cleancode.ts, sí, le vamos a meter Tyscript, Tuki, ya lo tenemos. Una de las cosas que voy a hacer rápidamente es comentarles a qué me refiero con cleancode, ¿ok? Hay una serie de cosas, de formatos, de estructura y también de nomenclaturas que pueden utilizar que puede facilitar muchísimo la lectura a la gente, ¿sí? ¿A quién? ¿Qué gente? No cualquier gente, sino a los que les hacen un co-review. ¿Cuántas veces han visto un código bastante gediondo, vamos a decir, ¿no? Ese famoso código que es ilegible, que tiene tantas cosas que la verdad que te marea, ¿no? No sabes si vas por acá, si vas por allá, qué estamos haciendo. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso. Bien, entonces, tenemos este código, ¿no? Este código, miren qué bonito, esto es horrible. Tiene muchas cosas que podemos considerar unas malas prácticas, ¿sí? Y eso que es un código muy, muy chiquitito, la verdad, ¿no? Primero de todo, el nombre es horrible. No es descriptivo para nada, CalcZoom. Literalmente es un trabalenguas, ¿ok? Primera cosa que vamos a hacer es arreglar un poquitito el nombre que estamos poniendo para calcular una suma. Se entiende CalcZoom lo que es, pero vamos a cambiar este nombre. Para eso, entonces, vamos a poner, en vez de CalcZoom, podríamos poner addOfToNumbers, por ejemplo, ¿bien? Este código está mucho más descriptivo. Tranquilamente ya sabemos que esto va a agregar el resultado de dos números. Ya está. Y que justamente, solamente con ese nombre, ya estamos viendo también que vamos a tener, ¿sí? Un primer parámetro, que es a number, b number. Este es el segundo, ahí están los dos, perfecto. Siguiente cosita más que podemos hacer para mejorar esto. Bien, si ustedes ven acá, tenemos un const c, que es igual a a más b, y retornamos c. Estamos creando variables por crear variables, prácticamente. Así que vamos a cambiar todo esto. Es más, vamos a cambiar esto también. Vamos a venir directamente para aquí. ¿Bien? Y vamos a poner directamente acá, a más b. Se terminó. ¿Ok? Y esta function vamos a convertirla... Sorry, sorry. Vamos a convertirla, ¿a qué? A un const. Y ahora de vuelta, vamos a venir acá. Y esto va a decir que esto es igual a esto. Perfecto. Y ahora acá vamos a poner esto. ¿Bien? Miren ya qué limpio ha quedado esto. ¿Ok? Literalmente una línea de código. Así nomás. Una línea de código. Pero hay que tener cuidado. No siempre hacer todo en una sola línea de código está bien. ¿Por qué? Porque, normalmente, lo que nosotros simplificamos, cuanto más simplificamos, perdemos legibilidad. En este caso, porque realmente es muy chiquitito. Es súper chiquitito. Es una sumatoria de dos números. Pero, para otro tipo de casos, está mejor directamente tener con un retorno y hacerlo todo muy bonito. Además de eso, ¿qué otra cosa podemos hacer para que este código sea más entendible todavía? Bueno, vamos a agarrar acá arriba y vamos a agregar una nomenclatura muy bonita que se llama tsdocs. ¿Ok? ¿Qué es tsdocs? Bueno, es literalmente una forma en que nosotros vamos a hacer lo que serían documentaciones que van a explicar qué hace nuestro código. En este caso, vamos a poner returns the add of to numbers. Simple enough, ¿no? Retorna el agregado de dos números. Perfecto. ¿Qué más podemos poner? Los parámetros. Tenemos un param, que es un a. Que esto es más. Vamos a poner el tipo. Esto es un number. Esta es la a. Y acá vamos a poner first number. Luego vamos a poner también un segundo param. Esto también es un number. Esto es una forma de hacerlo, que es la que más me gusta a mí. Y acá vamos a poner second number. Perfecto. ¿Lo dejamos ahí? No. Podemos seguir. Acá vamos a poner los espacios para dividirlo. Vamos a poner también un returns para ver qué es lo que va a devolver este método. Ahora vamos a poner que de esto vuelve un number. Así que vamos a poner así. Directamente. Number. Y acá agregar the add of the two numbers. El agregado de los dos números. Perfecto. Ya está. Entonces de esta manera ya lo tenemos súper explicadito. Si yo ahora, por ejemplo, me vengo a call add of two numbers y veo el tipo. No sé si lo están viendo. Me está diciendo toda la descripción que yo puse arriba. Esta es la idea. Estamos documentando nuestro código para cualquier persona que esté en un editor de código, por ejemplo. Pueda introducirse y tener una descripción real de qué es lo que hace nuestro método. Y no solamente eso. No solamente eso. También está controlando. Diciendo estos son los parámetros que utiliza. Cuál es el retorno. Y ahora vamos a agregar, por ejemplo, un método un poquitito más interesante. Prende la computadora. Puede ser. A ver. Sí. Ok. Sequence of para el nombre. No me parece mal. A ver. Pero ahí lo dijeron bien. Prende la computadora. De en serio. Parece una tontería, pero eso podemos hacerlo en pasitos. ¿Sí? Entonces vamos a poner primero el nombre. Function. Que va a ser esto. Turn on the computer. Miren qué fácil. Automáticamente sabemos acá qué es lo que hace. Vamos a poner un keyboard. ¿Sí? Un keyboard. Y vamos a poner un mouse. Así nomás. Por ahora. Vamos también acá a declarar nuestras interface. Keyboard. Que esto va a ser. Va a tener. Keys. Que es string array. Ya está. Y ahora vamos a hacer otra interface. Que va a ser mouse. Y esto va a tener. Buttons. Que también es un string array. ¿Por qué? Porque es clic izquierdo. Clic derecho. Etcétera. Lo estoy haciendo simple. ¿Sí? Lo estoy haciendo muy simple. Ahora vamos a venir otra vez acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle que esto es de tipo keyboard. Y esto es de tipo mouse. ¿Ok? Ahí le vamos a poner bien el nombre. No se preocupen. Por favor no me peleen. Ahí está. Bien. Y otra cosita que vamos a hacer. Pensemos que esto es como algo para el backend. ¿Sí? Les voy a decir. Por ejemplo. Eh... Un requerimiento. Keyboard y mouse. Tienen que estar. Así nomás. Keyboard y mouse. Son requerimientos de prender la computadora. Tienen que estar. Entonces. Justamente. Si ustedes se dan cuenta acá. Ustedes dirán. Alan. No pasa nada. ¿Por qué? Porque keyboard. Si ustedes. Eh... Aquí lo tenemos. Keyboard y mouse. ¿Sí? Están tipados. Entonces si yo trato de mandar algo a turno al computer. Y ese tipado. Funciona o no funciona. Ok. Se olvidan de algo. De vueltas. Estamos en el backend. Estoy diciendo. No estamos en el frontend. Por ejemplo. Estamos en un servidor. Las peticiones que van a entrar. Entran por runtime. Ok. No existe Tiescript. Cuando ya está hecho el build y todo. Entonces vamos a tener que validar que estas keys existan. Para ello vamos a hacer un try. Vamos a ponerle también un catch. Error. Y vamos a decir que en este try. Vamos a controlar que keyboard exista y que sea válido. Ojo con esto. Eso quiere decir que if keyboard and keyboard.keys.length mayor a cero. Esto es un requerimiento ya de sistema. Nadie dijo que las keys tienen que tener un length que no sea cero. ¿Ok? Y ahora una vez que ya tenemos esto. ¿Qué pasa? Lo vamos a dar vuelta. A propósito. Lo vamos a dar vuelta. Si no keyboard. O. Keyboard.keys.length. Es igual a cero. Vamos a tirar un error. ¿Sí? Esta es otra forma de hacer lo que estaba escribiendo. Ahora les voy a mostrar. Throw. New. Error. Vamos a poner acá. Esto es muy importante lo que estoy haciendo. Yo no sé por qué. The keyboard. Es not valid. Ahora. Vayan escribiendo. ¿Les parece este mensaje un mensaje bien? ¿Les parece un mensaje como la gente? ¿Sí? Vamos a sacar el try-catch. Con esto está más que suficiente. ¿Les parece bien este mensaje? De en serio. Y vamos a sacar, ahora que lo estoy viendo, el error. No es necesario. ¿Es descriptivo? Por las dudas. No estoy utilizando Copilot ni nada. Estoy utilizando Lazy Beam como viene. Lo que sí tengo habilitado, que lo digo en mi video. De cómo configurar Lazy Beam. Es cómo activar TypeScript. Bien. Acá dicen que no. Otra gente que está bien el mensaje. Ok. Esto no está bueno. El keyboard no es válido. ¿Por qué? Si ustedes. Ustedes. Como desarrolladores. Les llega este error en pantalla. ¿Les parece válido? ¿Les parece algo que... O sea. Más vale lo que dice ahí, ¿no? Pero ¿Les parece entendible? Ok. Fantástico. No es válido. ¿Pero por qué? ¿Bien? Entonces. Ahí va. Tenemos que poner. The keyboard is not valid. Mentira. Vamos a ponerle. A ver qué les parece. Eh... Ahí está. Esperen que... Que me abrí otra cosita. Madre mía. Ahí está. Entonces. Ahora. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente puntín. If. El otro. Que es exactamente igual. Mouse. Mouse. Punto. Buttons. Punto. Length. Igual igual a cero. Lo mismo. Throw. New. Error. Y acá le vamos a poner. The mouse. Does not have. Enough buttons. Por ejemplo. ¿Sí? Una cosita así. Esperen que... Vamos a borrar esto de vuelta. Que me acabo de dar cuenta que se me borró lo que hice. The keyword. Property has empty values. Ahí está. Bien. Ahí lo tienen. Miren qué sexy. Que está. ¿Ok? Miren qué sexy que nos está quedando el código. ¿No? Solamente con dos linitas. Ya estamos controlando que los campos sean requeridos. Si no tiramos un errorcito. Etcétera. Después. Vamos ahora a hacer un método. Un método chiquitito. No pasa nada. Que se va a llamar. A ver. Const. O un function. ¿Sí? Async. Function. Vamos a ponerle. Get. Graphic. Scard. Bios. Por ejemplo. Queremos obtener la BIOS de la gráfica. ¿Por qué? Porque la necesitamos. No importa. Lo necesitamos. Bien. Y... Ya sé. Mejor todavía. Vamos a agarrar. Y vamos a poner directamente. Que queremos ir BIOS status. Ahí está. El status. Si funciona. No funciona. Etcétera. Return. Vamos a hacer una promise. Punto. Return. Y adentro ponemos un true. Bien. Lo estamos haciendo a propósito. Así nomás. Ahora. Perdón. No es return. Es... Resolve. Ahí lo tenemos. Bien sencillo. ¿Verdad? Bueno. Otro requerimiento es, por ejemplo. Directamente. Const. Graphics. Card. BIOS. Status. Y esto va a ser igual a. Await. This. Punto. Get. Graphics. Card. BIOS. Status. Perfecto. Y ahora. Otra vez. Gente que harían. Le pondría acá. Un. Try. Catch. ¿Dónde lo pondrían? Lo pondrían directamente acá. If. Por ejemplo. Graphics. Card. BIOS. Status. Es igual. Igual. Perdón. Diferente. Igual. Igual. A true. Madre mía. True. Y acá le ponen. Un. Throw. O como lo harían. Le respondo en 3. 2. 1. Ok. Acá. Si ustedes estaban pensando. De poner el throw acá adentro. Y ya está. Estamos mal. ¿Por qué? Porque. Gente. Hay que controlar. Desde. El await. El await. Es un método. Externo. A nuestra lógica. Si están en. Exagonal. Architecture. Puede ser otro servicio. Utilizando un adaptador. Mejor dicho. Es un adaptador que nos comunica otro servicio. Etcétera. Y tenemos que. Ver que funcione. Puede fallar. Como decía. To Sam. Entonces. Acá. Vamos a poner nuestro try. Si. Try. Y miren. Solamente. Este try. Y catch. A quién va a agarrar. Va a agarrar. A esta hermosura. Y lo vamos a poner acá. Aquí vamos a hacer un let. Graphics Car Bios Status. Tuki. Podemos ponerle. Que va a ser esto. Esto va a ser un boolean. Para solamente tenerlo controladito el tipado. Y ahora. Vamos a venir para acá. Hacemos esto. Y. Ya lo dejamos ready. Que haga esto. Acá me está diciendo que esto no es async. Por eso me está tirando el error. Ya está. Y ahora. Ahora sí. Podemos continuar. Acá vamos a poner throw. New. Error. Boom. Y vamos a poner. The. An. There was an error. While. Getting. The. Graphics. Car. Bios Status. Dos puntos. Y acá podemos poner por ejemplo. El error. Bien. Para que diga bien cuál es el error. Y ahora sí. Podemos continuar. Y validar. Esta partecita. Ok. Entonces acá. Vamos a tirarle. Si no es válido. También. Otro error. Throw. New. Error. Y acá la vamos a poner. Eh. The. Graphics. Car. Is. Not. Ready. Una cosa así. Bien. Y lo dejamos por acá. Y acá. Viene. El asunto. Acá viene el asunto. Este código está asqueroso. Si a ustedes les estaba gustando. Buenísimo. Pero esto es un asco. Realmente. Uno. Está todo pegado. No sé dónde empieza una lógica. No sé dónde termina. Eh. No tiene ningún comentario de nada. Sí. Es un poquito entendible. Pero no me sirve. Miren cómo lo vamos a arreglar. Uno. Vamos a separar. Vamos a separar. Dónde empieza cada lógica. Bien. Cosas que tengan que ver en común. Normalmente. ¿Cómo se dividen? Bueno. Si ustedes están creando una variable. Con un let. Cons. Lo que sea. Pongan un espacio. Bien. Eh. Perdón. Acá no. Pongan un espacio. Por ejemplo. Aquí. Donde van a dividir. Esta es la sección. Donde creamos variables. Y luego viene la lógica. Cada lógica. Tiene que estar separada. Por ejemplo. En un. Eh. Por ejemplo. Un if. Un for. Lo que sea. Eso tiene que estar separadito. Para así podemos ir entendiendo. Dónde va cada partecita de la lógica. Entonces. Otra cosa que podemos hacer. Ahora está mucho más entendible. La gente que utilice BIM. Esto se los va a agradecer. Y mucho. Si yo hago esta combinación. Que es shift. Y van tocando. Lo que serían las. Las llaves. ¿Sí? Van a ir saltando. ¿Ven? Shift. Y van saltando. Entre cada una de las secciones del código. Entonces. Es mucho más fácil. Bajar. Subir. Y encontrar. A dónde queremos ir. ¿Ok? A dónde queremos ir. Entonces. Yo me voy a parar. En el primero. Vean que dejé. Un espacio. Pero es por algo. Vamos a poner. Nuestro primer comment. Vamos a establecer. Cuál es el requerimiento. De lo que estamos escribiendo. Por ejemplo. Aquí. Queremos ver. Que keyword exista. Y además de eso. Que el length. De las keys. Sea mayor a cero. Entonces lo vamos a escribir. ¿Sí? Lo vamos a escribir. Vamos a poner. Check. That. That. Keyword. Exists. And. That. The. Keys. Is. Length. Is. More. Than. Zero. Ya está. Así nomás. Así de sencillo. Entonces. De esta manera. Vamos a ir escribiendo. Los diferentes requerimientos. Que rigen. Sobre nuestras tareas. Esto es una locura. De fácil. De forma también. De. Pensarlo. De guiarnos. Bien. A la hora de trabajar. Es un lujo. Realmente. Y si lo pueden hacer. Realmente. 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 Se los aconsejo. Acá lo mismo. Check. That. The. En vez de keyboard. Vamos a. Buscar. El mouse. Y aparte de eso. That. The. Y en vez de keys. Vamos a poner. Buttons. Length. Is. More than zero. Ya está. Lo mismo. Boom. 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 Vamos actualizando nuestro código. Y con un mensajito. Muy chiquitito. Le decimos. Al resto de gente. Que es lo que estamos haciendo. Que es lo más importante. Acá por ejemplo. Checks. Checks. That. The. A. Graphics. Card. Bias. Is. Ready. To. Put. The. Computer. Listo. Y si se están dando cuenta. También. Esto lo estoy utilizando. Para separar secciones de código. Estoy avisando. Por ejemplo. No sé. Acá. Esta sección del código. Va a ser para controlar el teclado. Perfecto. Siguiente. Esta sección es para controlar el mouse. Perfecto. Siguiente. Esta sección es para controlar la tarjeta gráfica. Perfecto. Ya está. Es muy. Muy sencillo. Y de vuelta. Miren que limpio quedó el código ahora. ¿No? Está súper entendible. ¿Se acuerdan ahora? Lo que habíamos hecho al principio. Vamos a comentar este. El de arriba. Me parece demasiado chiquitito. Y para lo que es el video. No es necesario. Acá. Vamos a otra vez explicar. Qué es lo que queremos hacer. Turns on the computer. Perfecto. De vuelta. Parámetros. Param. Miren que esto está todo autocompletado. Esto es en VS Code. En Beam. Lo que quieran. Y ahora vamos a poner lo mismo. ¿De qué tipo es Keyboard? Bueno. Es de tipo. Esto es un extra ya. Mucha gente no lo hace. A mí sí me gusta. Keyboard. Se llama la property Keyboard. Y guión del medio. Y vamos a decir lo que hace. The Keyboard. The user. Is going to use. The user. Is going to use. Y ya está. Vamos a dejar así. Total se entiende. Param. De vuelta. Mouse. ¿Trabajan así ustedes? Ahora que lo veo. Díganme. The mouse. The user. Is going to use. Y ahora. Viene una parte muy importante. ¿Bien? Sí. Pásame. Pásame. Igual no tenemos mucho tiempo. Pero pásame. Ahora vamos a poner. ¿Qué es lo que retorna? Miren esto. Esto es muy. Muy. Muy interesante. Esto es una función. Así. 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 Y si yo me paro en este código. Y veo. Qué es lo que tiene adentro. Van a ver que ahora. Dice. Returns. Nada. Porque no le puse nada. Y después acá. Tenemos. Promise. Void. Perfecto. Ahí tienen el tipo. No se preocupen. Lo pueden poner así. Promise. Void. ¿Bien? The mouse the user is going to use. The keyword the user. That the user. Quieres decir. ¿No? That the user is going to use. Ok. Bien. Y acá podemos poner. A promise. Then when resolved. Will turn on the computer. Ya está. Y ahora. Terminamos. No. No terminamos nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora. A establecer los requerimientos. Exactamente. ¿Cómo establecemos los requerimientos? ¿Cómo lo escribimos? Bueno. Ya lo tenemos hecho. ¿Se acuerdan estos checks? Que hicimos acá. Estos checks. Y los errores. Van a decir. Nuestros requerimientos. Chequean esto. Vamos a venir acá. Existe. Un tipo error. ¿Sí? Uy. Error te dije. Existe un tipo error. Es de tipo justamente. Error. Existe. ¿Sí? Y de aquí vamos a poner. Directamente. ¿Cuál va a ser nuestro error? Miren. Vamos a venir acá. Agarramos este check hermosísimo que tenemos. Pum. Hasta el final. Lo voy a copiar. Y de vuelta me voy para aquí. Y lo vamos a pegar. Ahora. En la línea de abajo. Vamos a escribir. ¿Qué hace que este error aparezca? Vamos a decir. If. 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 The keyword. Does not exist. And. The. Or. Mejor dicho. Or the keys. Eh. Length. Is. More. Than. Is less than zero. Or is. Equal to zero. Okay. Ya me siguen la idea, ¿no? Y así podremos hacer exactamente con los otros dos errores que tenemos aquí abajo. ¿Qué les parece? ¿Está interesante o no está interesante? ¿Qué me dicen? ¿Han trabajado así alguna vez? ¿De vuelta? ¿Es algo que les interesaría? Esta es una forma realmente muy, muy bonita de trabajar. De manera que todo el mundo pueda comprender el código que están haciendo. ¿Sí? Es una manera muy bonita. Muy, muy bonita. Y aparte también sirve, como les decía, como una guía mental. Como una guía mental. Para ver realmente que los requerimientos que están escribiendo y tal, se cumplan. ¿Sí? Se cumplan. ¿Sí? Ahí está. Entonces miren ahora. Yo me voy a poner en el turn que hicimos acá. Turn on the computer. Y miren esto lo que es. Está espectacular. Te dice todo lo que tenés que saber. Todo. ¿Bien? No solamente el tipado sirve. Sirve también para controlar qué cosas internas están sucediendo, etc. Una muy buena práctica, por ejemplo, en este caso es copien los mensajes de error. Copienlos. Esto, por ejemplo, en vez del check que hice arriba, la verdad, esto es lo que tendría que haber copiado. Es mucho más limpio. Les pido mil perdones. Esto es mucho, mucho más limpio. Boom. The keyword property has empty values. Es directamente el error. Ahí está. Ahora sí. Me agarró una confusión, un lagazo mental. Les pido mil, mil disculpas. Vamos a por acá. Más justo hay otro. Ahí está. Copio este. Vamos a hacer lo mismo. Ya está. Tenemos que no have enough buttons. Listo. ¿Ven? Y ahí van trabajando con las cositas. Así nomás. Y podríamos poner este también. The graphic card is not ready. ¿Qué les parece? Y ya con esto terminamos como la clase de clean code. Es una forma muy sencilla realmente de que el código que ustedes hagan sea entendible, sea útil. No solamente para ustedes, porque ustedes trabajan con gente. Tienen que entender eso. No son los únicos en el universo. ¿Ok? No son los únicos del universo. Aunque ustedes, por ejemplo, esta es una frase muy bonita que me dijeron el otro día. Aunque ustedes sean freelancers y trabajen solos, están trabajando con alguien. Su yo del pasado. Así que, ojito, ojito. Sí, la entrevista de hoy va a ser en Angular. Tuqui. Vamos acá. Vamos ahí. Pegamos esto. Perdón, perdón. ¿Demás de Angular Buttons como era este? Este. Acá ahora. Sí, este es. Ya está. Entonces ahora acá vamos a poner if the, y acá vamos a eliminar directamente todo esto. If the graphics card BIOS is not ready when we want to boot the computer. Y ya está. Ya está ready. No, con tu yo del pasado, porque con tu yo del futuro, vos estás peleando continuamente con el yo del pasado. Pensalo así. Nos vimos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.